Oye Francia, ¿cuántas copas tienes tú? Ya vas a empezar a fastidiar a Argentina, ya déjame en paz y tengo dos copas. Ja ja ja, qué bobo, solo dos copas. Al menos yo las gané justamente, no como tú que la tercera te las regalaron. ¿Qué dijiste de la copa que ganó mi pulgita, fiu fiu? Lo que oíste y si no te parece Argentina te declaro la guerra. Entonces yo también te declaro la guerra Francia. Gracias. 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 Así que ahora que mate a Argentina, Argentina ya no volverá a presumir las copas nunca más. Ahora que hago Francia me quitó todo mi territorio. Tuve que invadir a este país que era de Reino Unido para sobrevivir. Bueno amigos pues pobre de Argentina, pero solo quería avisar que gracias, por lo siento suscriptores de verdad que subimos demasiado gracias. Mañana les subo la segunda parte.